Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí Marina de Taller de Náutica. Fundamentalmente quería mostrarles cómo quedó el tracker, ya que ustedes deben haber visto un video en el cual presentamos el comienzo del proyecto, en el cual Carlos iba a hacer algo bastante ambicioso. La idea era un tracker familiar, de pesca, pero a la vez que tenga prestaciones como si fuera un barco. Los invito a verlo. Bueno amigos, ya estamos en la popa de este tracker divino, hermoso, que hemos terminado para Nahuel y toda su familia. En principio lo que tenemos que entender es que esta gente nos ha encomendado un lugar con un espacio para poder pescar, para poder esperar, o sea, tomando mate, tener un espacio realmente de poder disfrutar en popa. Y a su vez también tener la posibilidad de pescar en prueba. Entonces, les organizamos este sector donde una de las cosas que se destacan es tenemos una tabla que pueden observar que va a ser para cortar lo que ellos pescan y fundamental y no comprometer la parte de la bacha es tener el duchador con el cual van a limpiar. Entonces, de esa manera no se invade lo que sería el resto del tracker. Ahora lo que les quería comentar es, acá tenemos bacha con los servicios, espacio de guardado, controles obviamente de lo que sería la parte interior del baño y bueno, ahora los voy a invitar a que podamos ver el interior como quedó. ¿Me acompañan? Ingresamos por aquí. Les quiero mostrar un poquitito cómo ha quedado. Me siento, me siento porque es pequeño. Bueno, este es el interior que hemos logrado con un espacio súper diminuto en el cual hemos tratado de aprovechar todo lo mejor para que cumpla la función para la cual fue proyectado. Tenemos espacios de guardado. Vamos a tener aquí, aquí debajo, espacios de guardado. Tenemos espacios de guardado. Y lo que van a poder ver, que tenemos muy buena ventilación, con mosquiteros, las aberturas. Tenemos lo que sería espacio de guardado, más espacio de guardado, más espacio de guardado. Y después obviamente lo que tenemos es el mando.